Estamos de regreso en Tradlos Famosos, les platicamos que Carlos Rivera grabó este fin de semana una versión en vivo de su último y más reciente material discográfico, El Hubiera No Existe. Fue en el Teatro Metropolitan donde el cantante se presentó ante miles de seguidores para festejar sus 10 años dentro de la música, celebración que dejó plasmada en un CD y DVD. Durante la noche Rivera contó con la presencia de artistas como Rayleigh Barba y Lolita Cortés, entre otros colegas y amigos del intérprete quien desató la euforia entre los presentes. ¡Mira usted! ¡Los Simpsons se adelantaron a los hechos, Miridiana! ¿Cómo? Y es que fíjate que antes de que Neymar sufriera una grave lesión, mostraron algo muy parecido en un capítulo dedicado al Mundial Brasil. Ahí un personaje llamado El Vivo, estrella de la selección de Brasil con cierto parecido físico con Neymar y tendencia a simular faltas, se lesionó gravemente en un partido. Y ya les digo, estas imágenes recuerdan a las vividas el pasado viernes con el rodillazo que sufrió Neymar en el duelo contra Colombia. Y que le hará perderse de las semifinales. Y a través de su cuenta de Twitter, la cantante Gloria Trevi mostró el teaser de su reality show, un programa que promete será sin duda alguna, sin filtros ni complejos y que dejará al descubierto la intimidad de la cantante. La emisión será transmitida en un canal estadounidense y se tiene previsto estrenar en septiembre próximo, mismo mes, en el que llegará a la pantalla grande la película Gloria, basada en la vida de la cantante. Por cierto, la cantante también dio un adelanto de su nuevo videoclip titulado Habla Blah Blah. Ándale, ese video en donde aparece vestida de caperucita, ¿verdad? Exactamente, como lo vemos en pantalla. Oye, ¿por qué tienes la lengua tan grande y tan larga? Para hablar de mí. Prepárate para el ícono del pop latino y fenómeno musical. ¿Crees que conoces mi historia? Conóceme a mí de verdad. Sin filtros ni complejos. Gloria Trevi conoce la verdadera historia de una de las artistas más grandes de Latinoamérica. Oigan, re bien que la pasamos Viridiana y yo el sábado pasado por la noche al asistir al evento de Corona Fest, donde pudimos disfrutar de una inigualable variedad musical. Así es, pues en un solo escenario se presentó la agrupación de Molotov y Los Ángeles Azules. Todos los detalles a continuación. Molotov tocó suelo regio la noche del sábado para presentar al público su más reciente producción discográfica, Agua Maldita, en el marco de su décimo octavo aniversario de trayectoria. La banda de rock mexicana conformó el elenco que se presentó al aire libre en los terrenos del municipio de Escobedo, como parte de un variado festival de música que marcó el regreso de Surdok a los escenarios. Estamos muy entusiasmados de estar juntos, de estar de vuelta y por toda la madurez que se sumó y la experiencia y que ahorita se va a estar reflejando. Fueron Los Ángeles Azules quienes pusieron el toque bizarro a la noche, en la cual predominaron ritmos como el hip hop, el funk y el rock. A diferencia de su edición pasada, esta vez los asistentes al festival pudieron disfrutar del espectáculo sin estar expuestos a la lluvia de tierra que se forma con el viento en el lugar, aunque fue inevitable empolvarse un poco. Telediario Eva Gándara Y este fin de semana hubo opciones para todas las personas y esto fue lo que sucedió en la Femusic Hall para los que gustan del género tropical y de sonoras. Después se llevó a cabo el evento de duelo de revelaciones donde se presentaron con gran éxito la sonora 100% puro dinamita de Anaidita, los viejones Grupo Berrendo y el Grupo Peligro. Los asistentes no dejaron de bailar y corear cada éxito de las agrupaciones, que dejaron literalmente el alma en el escenario más grande de Latinoamérica. Muy, muy padre, muy padre, estamos bien emocionados porque fue muy buena la respuesta, el público nos recibió impresionantemente bien y pues más que nada disfrutaron y bailaron de nuestras canciones, que es lo principal. Durante uno de sus conciertos, sin querer, Robbie Williams terminó lesionando a una de sus fanáticas. Así es, pues le fracturó un brazo durante su presentación, pero todos los detalles se los damos más en ratito. Cuando regresemos a las 10 de la mañana.